ya hey hola como estan ustedes en esta hora disfrutando de este hermoso ambiente que estamos viviendo en este parque central estamos viendo a todos mis compañeros aquí pues ellos son mis amigos y yo digo dame la peluca ay que barbaridad me quieren robar la peluca fíjate que barbaridad pero yo le voy a robar la de ella también porque ella esta es mas bonita ay Dios mio dame la peluca dame la peluca ay ay Dios mio me cayo una ballena ay ay Dios mio pues estamos muy alegres ahora como es esto? estamos muy alegres ahora porque la verdad que tenemos este super show aquí en el parque central y pues miramos a todos mis amigos un poco bien alegres una sonrisa a todos chavos dame la peluca hola bueno tambien habemos mimos todos que estamos aquí presentes hay mas mimos que payasos no podemos hablar pero en este momento es una experiencia muy grande que nos han traido por arte y otras asociaciones para enseñarnos mímica, payasos y breakdance como estas Oma? encantado de verte estamos muy alegres porque ha sido una actividad muy buena en el tema del arte en el Día Internacional del Teatro ha sido una excelente participación de todos los jóvenes en el Día Internacional del Teatro